Aunque el encuadre es técnicamente correcto, en este caso, para que el tamaño de la letra sea elegible, es preferible utilizar un plano medio. Este encuadre es el correcto cuando queremos realizar una presentación en la pizarra y no queremos que se vea nuestro rostro. En este caso, no deberíamos cortar en el hombro del personaje, ya que es una articulación. Tenemos que tener en cuenta este detalle cuando escribimos en la pizarra y nos movemos para hablarle al público. Este estilo de autograbación puede ser interesante, pero tenemos que tener cuidado con no cortar partes del personaje. En este caso, la pantalla del computador interfiere con la imagen del personaje. Es mejor buscar otro ángulo para grabarlo. Recordemos no recortar por las articulaciones, en este caso, el cuello. Para hacer un primer plano, debemos cortar a la altura del pecho. Recordemos no dejar tanto aire sobre nuestro personaje y tengamos en cuenta que el fondo no sea distractivo y confunda al público. El tamaño de plano puede ser adecuado, pero sería mejor no cortar el cuadro en la articulación de la rodilla. Este encuadre es correcto. Cuando grabemos con nuestro portátil, tengamos en cuenta encuadrar de manera correcta. Notemos que esta posición tan inclinada de la pantalla hace que la figura se vea desde abajo. Es preferible tener la cámara a la altura de los ojos. Un poquito más oídos. Un poquito más oídos. Un próximoötionudo Un próximopeatique Un próximo vídeo Gracias.